Ahora estoy aquí, conmigo vulnerable No puedo seguir, la historia es terminable Estoy aquí, gritando tu nombre Solo en soledad, yo dependo de ti Y ahora estoy aquí, conmigo vulnerable No puedo seguir, la historia es terminable Estoy aquí, gritando tu nombre Solo en soledad Estoy aquí, gritando tu nombre